Hola, espero que estés bien. Te voy a contar. Mañana queremos ir a la cascada del purgatorio, pero llevamos toda la semana viendo cómo en las noticias se están diciendo que va a haber precipitaciones, lluvias, tormenta... Lo estamos mirando y la última hora es que de 9 a 11 es donde mayor probabilidad de lluvia va a haber y entonces nos estamos planteando si ir o no ir. Yo creo que al final nos vamos a acercar, vamos a poner un pie en el camino y a ver qué pasa. Estaba lloviendo un montón cuando estábamos en casa. De momento ahora parece que ha parado y no sé, a ver las previsiones si se cumplen o no se cumplen. Venga, vámonos. Buenos días, son las 9 y cuarto más o menos. Acabamos de aparcar en Rascafría y está saliendo el sol. Así que de momento las previsiones de lluvia vamos a saltárnoslas. Venga, vámonos. El tiempo parece que va a acompañar, no tiene pinta que vaya a llover, de hecho parece que se está abriendo un poco. Así que, bueno, mira por dónde vamos. Una pasada de paseo, ¿no? Tremendo. Bueno, esto ha sido el principio. De momento vamos a coger desde aquí la senda que nos va a llevar a la Ruta del Purgatorio. Todavía tenemos que ir hasta la zona del Monasterio del Paular. Ahí hay un sitio muy chulo para ver y en un momento os lo mostramos. Y este sitio, además a estas horas, seguro que es espectacular. No sabemos si es por aquí por la izquierda o por... tenemos que seguir por la derecha. Vamos a seguir por aquí. Vamos a acusar y vamos a ver si esto nos lleva donde queremos ir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí arriba hay un paso, voy a acertarme un poquito más, si veo que está un poquito complicado lo dejo porque hoy están las piedras rebaladizas, me bajo para abajo y otro día investigaremos. Voy a ver este sendero y os digo. Bueno, hemos bajado ya la cascada del purgatorio, la cascada que os he dicho antes que nos habían comentado, la verdad es que la subida no la he visto nada fácil, me he resbalado un par de veces, estaba las piedras resbaladizas, a lo mejor no he alcanzado tan poco adecuado. Y ahora mismo vamos a parar a comer un poquito en un lugar espectacular. Ya de vuelta el paisaje espectacular otra vez, una luz impresionante, estamos disfrutando como enanos. Gracias. 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 Gracias.